Ya. ¿Juntas en directo? Sí. Dale videos ahí. Ah, pero... Espera, no hay nada. Wow. Dale aquí. Gracias, Isa. Buenas, buenas. ¿Cómo están? ¿Quiénes están por ahí? ¿Quiénes están por ahí? Ay, es que estaba arreglando la sala de grabación. ¿Cómo están, mis niñas? Bendiciones, bendiciones. ¿Quiénes están por ahí? Angélica María Castro desde Zipaquirá. Qué chévere, yo conozco a Zipaquirá. Carla, Carla, ¿cómo estás? Desde Cincelejo, la tierra del suero del Ñame. María Cecilin, ¿qué a pie? Buenas, desde Cali, ven. Desde la ciudad de La Lulada. ¿Cómo vas? Hola, bien, ¿y tú? Alejandra Martínez, amiga, hola. Carla, a mí se me fue la señal. No, fue aquí, fue aquí. Alejandra Hernández. ¡Holi, dulce, presente! Desde Zapopan, Jalisco, México. Hola, amiga, ¿cómo estás? Aracelis, desde Valledupar. Te saluda con mucho cariño, Carlina, Raigosa. Hola, señora Dulce, desde Cali, desde la ciudad de La Lulada. Miriam, Miriam Cristina, hola Sol, ¿cómo estás? Desde Bogotá, Granada. ¿Cómo estás, Miriam? María Isabel Gómez, saludos desde Ciudad de México, Carmen Salcedo. ¿Cómo hacer par con las mejores hermanas Vázquez? Betty Vázquez, hola, desde México. María Elena Delgado, hola, mi dulce. Blanca Luz Restrepo, hola, dulce, desde Medallo. Henry García, hola, dulce, saludos desde Yopal, Casanares. ¡Súper! Henry García. Alejandra Hernández Vera. Yo haciendo miles de recetas que nos pone. Ella dice, ¿y qué? Alejandra Hernández desde Zapopan, dice, de México. Dice, no termino de hacer una cosa cuando ya nos pones otra tarea. Así es que, así es que, para que tengamos la mente ocupada. Jorge, Dios y la Virgencita de los Dolores nos cuide desde España. Amén, amén, amigo Jorge. María Elena Delgado, Caucasia, Antioquia. ¡Qué chévere! Eso por allá es muy rico. Mona Escandón, Mona. Saludos, saludos, saludos desde El Paso, Texas. Mona Escandón, sí, ella siempre presente, Mona Escandón. María Cecilin Capié, desde Cali, la sucursal del cielo, ¿ve? ¿Eh? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Pensaban que se iban a librar de mí, ¿verdad? Pues no, no se van a librar de mí. No se van a librar de mí así tan fácil. Alejandra Hernández Vera, me encanta mirarte mi dulce hada. Sí, ella me dice dulce hada. María Carrillo, besitos. Henry García, muy bien, haciendo aseo, así es que juicioso, juicioso. ¿Ledis, cómo están? ¿Ledis desde Barranquilla? Ya yo sé que eres de aquí de Barranquilla. Hola, solecito, aquí desde Curramba, ¿viste tú? Desde Curramba, la bella Barranquilla, con un poco de lluvia viendo. Es decir, por acá también está lloviendo. Salía el sol, lloviznaba. Salía el sol, lloviznaba. Y les cuento que la ve, entonces saqué la ropa, la metía. Salió el sol fuerte, otra vez la sacaba. Y ahora otra vez, ¡ay, no, ve! Georgina Alonso, hola, saludos desde Oaxaca, México, me imagino. Berenice Mireña. Berenice Noreña de Palmira, ¿ves? ¿Qué? ¿Qué más? ¿Cómo han pasado? Oye, regálenme dedito arriba. Ustedes no me regalan dedito arriba, oye. A todas las voy a tener que coger por acá, por los peladientes. Alejandra Martínez, desde Maturín Estado. Mano Monagas, desde Venezuela. Saludos de Rodrigo Rodríguez. Saludos, Rodrigo. Pique Chao, será hola. Marta Suárez, hola Solecito. Qué rico conocerte y qué rico tenerte aquí en la familia de Dulce Natural. Oye, mira nada, mira, 40 personas y 16 me gustan. Hombre, así no aguanta. Entonces nos vemos el otro domingo. Y yo que les iba a contar otro secreto. Imagínense. Entonces nos vemos. Chao. Bye, bye. Desde Costa Rica, Ligia Brenes. Melba Ceballos, hola Solecito. Bellos videos, he aprendido mucho, muchas gracias. Besitos desde Ecuador. Oye, hay bastante gente de Ecuador, ¿eh? Chévere, chévere. Hola Dulce, desde Costa Rica. Mira, 41 personas y 19 me gustan. Hombre, así no aguanta. No, no aguanta, no aguanta. Ay, ¿cómo están? Regálenme dedito arriba para saber que están bien, que están así, con el ánimo al 100%. Ligia Brenes, hola desde Costa Rica. Ligia, hola, hola, hola Ligia. Alejandra Martínez, dedito arriba para las que estamos así, con el ánimo súper. María Elena Delgado, besitos. Ajá, no veo los deditos. ¿Qué de ustedes están aburridas? ¿Por qué yo no? Ja, ja, ja. Zulaida Maris, buenas tardes. Soy de Colombia, Barbosa Santander. Esas tierras por allá son hermosas. Y comen buenas hormigas culonas, ¿verdad? A mí me encantan las hormigas culonas. Amalia Martínez, hola Sol, desde México. Una pregunta, ¿sabes algo para aclarar las axilas? El desodorante de leche de magnesia, que ayuda a aclarar. Ligia Brenes, ya di el... Ya di el dedito arriba. Mira, nada más 31. Ay, no, así no aguanta. No me lo aguanta. Nos vemos, nos vemos. Nos vemos el otro domingo. Yo que les tenía ahí unos secreticos. Pero bueno, así no aguanta. Marta Cárdenas, ¿cómo estás, Martica? Buenas tardes, mi dulce. Qué lindo volverla a ver, que Dios te bendiga. Abrazos desde Colombia, Cali, B. Desde la ciudad de Las Luladas. Luz de la sala desde Panamá. Ya yo sé que ella es de Panamá. Pero es de aquí de Batranquilla. Georgina, Georgina manda muchos deditos arriba. Llevamos 35 me gusta. 37, vamos a ver si va sumando. Vamos 48 y 37. Ay, no, 37 deditos arriba. No me así no aguanta. Dulce, hice una mezcla para limpiar la cocina. Ni te imaginas. Ajá, ¿qué pasó? Pones un recipiente de bicarbonato y después le agregas limón. Dejé hacer efervescencia y le agregas un poco de jabón y a limpiar. Ajá, ¿y cómo terminó? Ligia, es cierto, la audiencia es bueno. Ajá, faltan dos, faltan dos, faltan dos. No me guste. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Ajá, ustedes son lo máximo. Yo las adoro a todos ustedes. Oye, y ustedes estaban ahí como que se va a conectar, se va a conectar porque apenas me conecté. Enseguida comenzaron, mejor dicho, a revolotear por ahí. Guille González, dedito arriba, Guille González. Guille González. Ajá, cuéntenme. ¿Cómo les ha terminado de ir con el agua de limón? Espero que la hayan hecho. Porque no es solamente para vernos sin barriga, sino para tener una buena salud. Porque no es solamente para el mondonguín. Es para la salud. Lady Bustos, sí, ya estamos a la espera. Oye, ustedes son chismosín. Ustedes son chismosín. Amalia Martínez. Yo ya di mi like. Bueno, más les vale. Más les vale. Mira, somos 55 y nada más 43 me gustan, hombre. Hasta que no esté a la par. De los me gusta con las que están activadas, conectadas, no doy el secreto. María Elena Delgado. Sí, desde el domingo pasado empecé. Bueno, más les vale. Yo no la necesito. Estoy joven. En Henry García. Pero... Ella dice... ¿Es un hombre o una mujer? Henry García. Eliana Larcón. Bendiciones dulces. Desde... Desde Florida Valle. Anda, qué chévere. Oye, en Florida Valle. En Buga Cali. Eso es una manta dulce y natural. Alvis. Alvin. Hola, buenas tardes. Hola, Alvis. Bienvenida. O bienvenido a la familia de dulce y natural. Ajá. ¿Y quiénes hicieron los boli? Cuéntenme. Tamara Sainz. Hola, Tamara. Bienvenida, hija. Desde Veracruz. Alvis. Ajá. ¿Quiénes hicieron los boli? ¿Por qué se quedan calladas? Yobrun, Yobrun. Dulce Sol. ¿Cómo estás, Yobrun? Yobrun. ¿Cómo has pasado? Nuris. Nuris Santos. Hola, desde Valledupar. La tierra del vallenato. La tierra de mi mamá. Yobrun. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Yobrun? Tú me mandaste un mensaje, ¿verdad? Yo creo que te escribí. Que me hacías una pregunta muy importantísima. Creo que fuiste tú, ¿cierto? Luz Elisa. Luz Elisa López desde Ecuador. Oye, en Ecuador también. Es una manta dulce y natural. Qué cosa tan impresionante. Henry García, va a tocar que nos contraten en un programa de limpieza. Oye, yo espero y aspiro que ustedes estén compartiendo con sus amigas todos estos secretos que damos aquí. ¿Quiénes comparten los videos? Que me regalen dedito arriba. Nada más con dedito arriba ya yo sé si los comparten. Cuéntenme. Sonia Molina. Hola, desde Dagua Valle. Mira, otra del Valle. Del Valle del Cauca. Manuela, atención. Manuela, atención. Desde la fantástica Cartagena, la bella. Bendiciones, amiga. Ahí en Cartagena dicen. Miento, miento, miento. Alvis, me encantan. Me encanta y es muy útil lo que comparten. Gracias, Dios te bendiga. Amén, amén, amén. Oye, qué linda. María Elena, dedito arriba de que comparte los videos. Yogrun, yogrun, comparte los videos. Betty Vásquez, parece que también manda dedito arriba. ¡Lucrecia! ¿Cómo están, Lucrecia? Esa Lucrecia está mejor dicho. Ya yo creo que a todas las conozco. Ya nada más veo el nombre. Ya yo sé quiénes son. Susan también. Hola, desde Ecuador. Mira, desde Ecuador. Oye, es que es una vaina tesa, dulce y natural en todas partes del mundo. Gloria Gómez. Saludos desde El Salvador. Mira hasta dónde llegamos. Mira, Lady, dedito arriba. Nuris, dedito arriba. Susan Sting, dedito arriba. Quiere decir que está compartiendo los videos. Alejandra Martínez, dedito arriba. Mónica Ruiz. Saludos desde El Ecuador. Y manda manitos. Ay, ustedes son tan bellas. Henry García Dulce me enseñó a utilizar el vinagre que por nada lo cambio. Qué chévere, qué chévere. Y ahorramos bastante plata, ¿cierto? Mónica Ruiz. Uy, un dedito arriba. Uy, ustedes comparten full los videos. Eva Estelle. Hola, saludos desde Ciudad Victoria, México. Bendiciones. Me encantan sus videos. Nunca me los pierdo. Y los comparto. Y ya muchas recetas llevadas a cabo. Muchísimas gracias. Qué bueno, qué bueno. Me alegra mucho. Angélica Tencio. Angélica desde Cincelejo, la ciudad del queso, del suero a Toyahuey. Así, ese suero en esa yuca así, suavecita. Ay, no, 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 no. Eso me va a dar hambre. Yorún, Yorún. Henry, es verdad. A mí igual. Que le guste el vinagre y que no lo cambio por nada. Pero ya quienes están haciendo el vinagre, oye, yo te voy a tener que hacer un examen aquí todos los domingos. Así que prepárense porque no es solamente chisme y risa. No, señor. Aquí venimos a trabajar también. Caramba. No todo es desorden, recocha. No, señor. Ay, no se vayan porque las estoy regañando. Carlina Raigosa. Ya compré el coco. Mañana voy al súper y compro la leche colanta para hacerme unos ricos helados. Anda, que chéreme cuentas, Carlina. Laura Gómez. Gracias a ti por enseñarme a hacer jabón. Me encanta. Para servirte, Laurita. Georgina. Yo utilizo el vinagre en toda mi casa. Qué bueno. Me alegra, me alegra. María Elena Delgado. Nada que lo pueda conseguir. Nada que pueda conseguir el ácido acético. Lo venden en... Ay, caramba. En tiendas donde venden químicos. Si tú vives aquí en Barranquilla. Dime si tú vives aquí en Barranquilla. Nelly Torres. Mil bendiciones desde Funza. Y dedito arriba. Eso quiere decir que ella está compartiendo los videos. Henry. Pa' cuándo reuniones por Zoom. Oye, ¿verdad? Yo estaba pensando en eso. ¿No? Oye, sí. Me suena. Me suena. Guille González. Yo tengo mis botes de vinagre y kilos de bicarbonato. Saludos desde Monterrey, Nuevo León, México. Ah, en Caucasia. Yo creo que tú me escribiste de que fue tu esposo a comprar y le dijeron que no. Ya me olvidaste. No, 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 no. Mira. Que tú mandaste a tu esposo y le dijeron que no. Pero mira. ¿Qué te puedo decir? Aquí en Barranquilla, no sé si lo puedas pedir por correo. Correo. ¿Viste, Marielena? Yo sé, yo sé que... Mira, pueden ser miles y miles, pero a cada una yo la identifico. Porque cada una de nosotras somos únicas, somos especiales. Aunque todas somos mujeres, todas tenemos algo que nos identifica y nos hace lindas, especiales. Y que nadie nos olvida. Ladies Riccioli, Berrío. Hola, Sol. ¿Qué crees que sea lo mejor para limpiar y desinfectar los pisos de porcelanato? Bueno, los pisos de porcelanato son súper, súper delicados. ¿Qué te puedo decir? Un jabón, una agüita de jabón de coco, una agüita de jabón de baño, jabón de baño blanco. Hacen la agüita, le pasas el trapito o el trapero y eso sí enseguida sacar esa agua de jabón. Y si son manchas, esas manchas van saliendo poco a poco. Esas manchas no salen enseguida. Pero los pisos de porcelanato no le vayas a echar ni vinagre ni bicarbonato porque tú no sabes cómo vayan a reaccionar. De todas formas, busca un rinconcito y prueba. Pon un poquito de bicarbonato y un poquito de vinagre. Un rinconcito que no se vea, que esté bien escondidito para ver. Y ahí vas haciendo la prueba cómo reacciona tu piso. Cada vez que ustedes vayan a hacer la prueba con un jabón, con un líquido, con lo que sea. Con lo que usamos aquí en el canal o algo que hayan comprado en un supermercado. Ustedes primero siempre hagan una prueba en un rinconcito que no se vea. Y así no nos arriesgamos a dañar el piso porque el porcelanato es muy bonito, pero es de muchísimo cuidado. Nuris, amiga, ¿cómo hago para que la crema lavalosa me endurezca más de acá de Valledupar? ¿Cuál crema lavalosa, la líquida? Porque yo tengo un video de cómo hacer el jabón en pasta, así como viene la acción. Y es muy buena también. María, hola Dulce, me gustaría que me recomendaras algo para destapar el lavamanos. Ya que el que tú recomiendas, pero se me olvidó... Pero se me volvió a tapar, pero se volvió a tapar. Soy de Bogotá. Saludos, Mari desde Bogotá. Sigo hace... Sigo hace mucho. Bienvenida, Mari. Besos, besos. Bueno, ¿qué te puedo decir? A veces en el lavamanos, la crema dental, el jabón va creando como un sucio en el tubo. Y se va volviendo como una babasa. Y eso, por más que... Miren, cuando uno destapa todos esos tubos, uno le mete un cepillo y el mugre que sale dado es bastante. Entonces, ¿qué es lo que te aconsejo? Mete una varilla, una varilla de esas de gancho. Abre la pluma, que vaya cayendo agua y que vaya bajando. Tú procura como llegar hacia el tubo, a las paredes del tubo, y echarle agua caliente. Henry, eso quité... Eso, quítenle el trabajo al plomero. Yo no le estoy quitando el trabajo. Solamente le estoy diciendo... Solamente le estoy diciendo... Solamente le estoy diciendo cómo limpiar esa... Ese, cómo es... La cañería. Sol, necesito una mezcla para que no se orinen los perros en un lugar que no queremos. Ayuda. Si alguien más sabe, he probado de todo. Bueno, miren. Aquí en el canal hay una receta de alcohol con cristales de mentol. Ustedes cogen el alcohol, puede ser... Espérense un momento. Espérense un momento. Por ejemplo, este atomizador. Ustedes, esto es... Precisamente este, es alcohol con cristales de mentol. Porque es que a mí me gusta el olor a mentol. Miren, tengo hasta esto ya. El menticol, a mí me gusta todo esto. Y si les mostrara, tengo hasta el viva ború por ahí. Me encanta el olor al mentol. Entonces, tú disuelves los cristales de mentol. Bueno, si tú me pides el video, por los comentarios, yo te mando el video. Entonces, donde tú no quieras que ellos se orinen, tú vas a echar este alcohol con cristales de mentol, que lo consigues en tiendas donde venden químicos. Si tú vives aquí en Barranquilla, lo puedes conseguir en... En Juliado. En Juliado de la calle 93, en Juliado de la calle 84. Núris, la crema lavalosa que se hacen con jabón de pasta, ¿cómo hago para que endurezca más y sea más duradera? Bueno, tienes que usar, te recomiendo. No sé qué jabón estarás usando, pero por ejemplo, el jabón, el jabón puro, que es más duro, ese lo puedes utilizar. Y echarle un poquito de sal. De todas formas, tú coges un poquito de la mezcla. Esta es la olla grande. Tú te consigues una tacita y de esta mezcla echas un poquito acá. A esta que tienes acá le es un poquito de sal para ver cómo reacciona. Porque no todos los jabones son iguales. Puede que a mí me funcione con un tipo de jabón que vendan aquí en Barranquilla y en la ciudad donde tú vives venden otro jabón que no te pueda funcionar. Entonces, por ejemplo, el jabón puro aquí en Colombia, el mismo que venden aquí en Barranquilla lo venden en Villavicencio, lo venden en Cali, lo venden en Bogotá. Entonces, si usamos un solo jabón, pero a veces en otros países no son los mismos jabones. Y son jabones muy blanditos. El otro domingo, en el otro en vivo, voy a tener varias, me recuerdan, para comprarlos en esta semana, todos los jabones para hacerles las demostraciones de los jabones. Ay, esto pasa muy rápido. María Cecilia. Mil gracias. Vivo en Cali. Voy a buscar. ¿Qué vas a buscar? ¿Qué vas a buscar, María Cecilia? Luz de la sala. Hola, yo tengo menticol. Viva Porú. Bueno, entonces, antes que se me olvide. Para que no se orinen más los perros donde tú no quieres, tú limpia bien. Cuando un perro, un gato, se orine donde tú no quieres, tienes que limpiar enseguida, ¿no? Que, ay, se orinó el perro y mañana voy a limpiar. No. Porque el olor se concentra. Entonces, cuando ellos quieren orinar o hacer popó, ellos busquen el lugar que marcaron. Porque eso es como una marca que ellos dejan ahí. Entonces, si orinó el perro, si orinó el gato, enseguida limpia con buena agua, con buen jabón, deja que se seque. Hay que ver también qué tipo de piso tienes tú. Porque si un porcelanato, te recomiendo que hagas la prueba, como le dije a mi amiga, en un rinconcito no visible para ver cómo reacciona. Pero este alcohol con cristales de mentol es lo mejor para que se pierda ese olor que ellos dejaron ahí y no se van a volver a orinar. Lady Bustos. Amelia, la leche de magnesia sola funciona como desodorante y aclara bastante. Es lo que uso y no me da mal olor y no me irrita. Buenísimo. Alejandra Martínez. Bella, yo también quiero el video de cómo hacer que los perritos no se orinen. Los perritos no se orinen en un sitio que no quiero. Alcohol con cristales de mentol. Ustedes se orinó, ustedes limpiaron enseguida, si es de trapear varias veces, lo hacen para que no quede ese olor a orin. Cuando ya esté seco, y cuando ya esté seco, ustedes lo rocian. Se secó, vuelven y echan para que quede este olor. El olor a mentol no le gusta a los perros ni a los gatos. Lady Bustos. ¿Dónde se compra eso? Gracias... Amalia, Amalia. Los cristales los compras en tiendas donde venden químicos. Si es de aquí de Barranquilla, es enguleado. Belki, hola, Belki. ¿Cómo estás? Belki, tú también comparte los videos de Dulce Natural. Cuéntame regalándome dedito arriba. María Cecilia, mis pisos son de porcelanato. Voy a buscar los cristales de mentol. Pero como te dije, primero haz la prueba en un rincocito que no sea visible. También les voy a hacer... Marisela Piedradita. Hola, ¿de qué me perdí? Bueno, aquí regañándolas. Y hablando del alcohol con cristales de mentol para que los perros ni los gatos se vuelvan a orinar en el lugar donde no queremos. Que ese es un video. La que quiere el video me manda en comentarios cuando se acabe el en vivo y yo les mando el video. Henry, ¿cómo hago para que mis papás sean más considerados y no me ensucien la cocina que me toma dos horas limpiarlas? Los papás son lo mejor. Y como hijos tenemos que pensar todo lo que ellos han pasado desde que nosotros nacimos. Y que son tiempos en los que nosotros no nos acordamos de las trasluchadas, de lo que dejaron de ponerse para dárnoslos a nosotros. Entonces un poquito de paciencia. Un poquito, nada más. Y mirarlo con amor. Mirar todas esas situaciones con amor. ¿Por qué? Y decirle de buena manera, mami, no pongas esto aquí, ven, vamos, para que se vea esto mejor. Hacer como hace uno con los hijos. ¿Por qué? Aquí en donde vivo se llama alcanfor. No. También puedes usar el alcanfor, pero los cristales de mentol son más fuertes. Esto es fuertísimo. Entonces cuando yo quiero sentir el olor a mentol así en todo el ambiente, yo recibo esto. Adri Durán, buenas noches, Doña Dulce. ¿Cómo se llama lo que usaste para decorar la vela? ¿Dónde lo compro? ¿Qué precio tiene? ¿Lo venden por qué? ¿Por cantidad? Gracias, bendiciones. Adri, eso se llama estraf. Les cuento que yo soy nueva en esto de la decoración, pero yo utilizaba eso para decorar las tortas. Así abajito de las tortas yo se los colocaba y quedaban bien bonitos. Pero lo compré por metro. El metro me costó cuatro mil pesos como un dólar. Y si las que quieran conseguirlo aquí en Barranquilla, yo les paso el teléfono por los comentarios. Ustedes me lo piden. Y donde lo compré venden de todo. Y van a tener que ir bastante a ese lugar porque lo que vamos a seguir viendo son cosas espectaculares, súper económicas y que las hacemos aquí en la casa. Ledy, Samalia. Aquí en Colombia, en cualquier farmacia, es un laxante en leche de magnesia. Es decir, la leche de magnesia buenísima para aclarar las axilas y como desodorante. Maribel, hola Sol, me encantó el video de la B, la bendición. ¿A quién les gustó el video de la B? Que me regalen dedito arriba. Carmela Cifuente, buenas noches, dulce, gracias. Soy feliz con sus recetas. Tengo una inquietud. Necesito preparar una crema de leche tan grasosa. Gracias, bendiciones desde mi ciudad. Sorpresa Pasto. Hola, Carmela. Yo creo que tú me escribiste la vez pasada. Si ustedes quieren hacer una crema de leche, necesito preparar una crema de leche. Bueno, ya. La crema de leche es lo que le extraen a la leche. Ustedes saben que la leche de ahora viene así como que no sabe a nada. Es porque le sacan todo ese extracto y de ahí es que sacan la crema de leche. ¿Sabes que te sigo hace tiempo y tú compartiste cuando los ganchos se parten y se utilizan? ¡Anda, sí! Y se utilizan para colgar los brasieres, ¿te acuerdas? ¡Claro! Me devolviste en el tiempo. Eso hace bastante, sí. Hace como dos años, tres años, algo. No, hace como cuatro años, creo. Sí, hace como cuatro años. Henry, dedito arriba, dedito arriba. Susan, dedito arriba. Betty, que ni sea tan grasosa. Como te digo, la crema de leche, miren, hay cosas que uno las puede hacer. Pero si tú la puedes comprar, mucho mejor. Hay crema de leche light. Baja en grasa. Entonces, un sobrecito de crema de leche no vale más de un dólar, no vale más de tres mil pesos. Entonces, te recomiendo que busques bien y creo que la marca Alquería tiene la crema de leche baja en grasa. Claudina, el video de la velita, chévere, pero no soy tan buena en las manualidades. Les voy a contar algo. Cuando a veces decimos que no somos buenas para algo, es porque no nos hemos lanzado, no nos hemos lanzado al agua. Y si nos lanzáramos al agua, vamos a descubrir muchas cosas que nosotras ni nosotras mismas lo sabíamos. Miren, yo he hecho cosas que yo digo, ay, Betty, yo nunca me imaginé que yo iba a hacer eso. Por ejemplo, ponerme a pintar las paredes de la casa. Ay, miren cómo se ve diferente la casa. Y uno dice, Betty, yo nunca me imaginé que yo podía pintar la casa. Entonces, vamos a lanzarnos, aunque nos quede maloquito, pero damos como el paso. Entonces, Claudina, quítame esa carita triste y diga que sí es buena para lo que sea. Menos para un puño. Marisela Piedradita, cuatro años exactamente, tiempito, exactamente tiempito te sigo. Sí, hace cuatro años. Y el patio era angustico, ¿te acuerdas? Donde yo vivía, el patio era angustico, que ahí vivía arrendada. Amelia, Adri Durán, gracias. Ángelo, Ángelo. Hola, mi dulce, bendiciones. Amén, amén, amén. Belkis, Henry. No limpies tanto, mijo. Sol, esa velita, cuando se enciende, aromatiza el lugar. Sí, huele, huele, huele a la esencia de lavanda que le eché. Carmela, dedito arriba, bendiciones. Claudina tiene razón. Si así es que me gusta, caritas alegres. No quiero nada de caritas tristes. Claudina, muerte la risa. Si es que te voy a poner por aquí, carajo. Henry García. Ay, Belkis, los domingos son los días sagrados de limpieza. Ja, 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 ja. Adri Durán. Don Henry, que le rinda para su consuelo. Mi mamá hace lo mismo. Ja, 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 ja. Sí, miren, hay que mirar todo de una manera en que no nos estresemos, porque no ganamos nada con eso. No nos vamos a poner más bonitas, ni vamos a ser más altas, ni más flaquitas. Entonces, hay que evitar coger rabia, estresarnos. No, 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 no. ¿Qué es eso? Después no salen patas de gallo. No salen arrubes. ¿Qué es eso, ah? Belkis. Pero ya es, pero ya es de noche. Ja, ja, ja. Henry. Henry, yo con quince años, con quince, hago de todo en la casa. ¡Qué lindo! Y ese Henry, si ustedes se han podido dar cuenta, él siempre está conectado, se han dado cuenta. Y se ve que es súper juicioso, muchachos. Es que como yo le dije un día, que él era como extraterrestre, ¿verdad? Ja, ja, ja. Porque los muchachos de quince años están metidos en el celular, en el computador, mamando gallo. Aquí son las ocho y seis. Aquí en Colombia son las siete y seis también. Mariela, mira el vinagre de los químicos es... Mira, el vinagre de los químicos es muy fuerte. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Miren, les voy a decir algo. ¡Ladies! Ja, 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 ja. ¿Todas queremos un Henry Blanca? ¡Ay, sí! Ese muchacho lo vamos a tener que clonar. Mándenme dedito arriba si quieren clonar a ese muchachito de Henry para que nos venga a hacer los oficios. ¿Quién quiere clonar a ese Henry? Sol, ¿el colchón se puede limpiar con bicarbonato? ¡Claro! Henry, Henry. ¡Ay, dulce! Si te acordaste de mí, te quiero. Claro, porque tú dijiste aquí que tenías quince años y yo te dije que tú eras extraterrestre. Ja, ja. Mira, Lady quiere un Henry. Claudina quiere un Henry. Audrey Durán parece que también quiere Henry. Y yo quiero mucho Henry aquí. Ja, ja, ja. Pa' que me haga todos los oficios. ¡Ay, niño, qué bendición! Susan, te felicito, Henry, por ayudar a tu mami. ¡Ay, qué lindo ese Henry! Oye, tenemos que hacer algo, una... ¿Cómo es? Como dijo alguien aquí, para hacer una conferencia en Zoom. Para chismosearnos todas, para ver cómo somos. No importa que estemos engareñadas, ¿no? Porque hoy es domingo. ¿Sí o no? ¡Ángelo, dulce! Soy tu fan número uno. Esta semana te cuento que hice el condimento del ajo con cebolla. Destapé el... Ella está peor que Henry. Hizo el condimento del ajo con la cebolla. Destapé el desagüe de la ducha. Limpié la cortina de... La cortina plástica de mi baño con brillo fino, seco y genial. Ella está peor que Henry. Ja, ja, ja. Oye, pero chévere. Mira, Carla muerto de la risa. Je, je, je. Pa' fregarte ese día... Pa' fregarte ese día me arreglo. Ja, 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 ja. Ay, sí, bueno. Nos preparamos así como si fuéramos de verdad a reunirnos. Henry García, pero en mi casa se ponen bravos porque limpio. Me rega... Me regalan, pero me imagino que él me regañan. Ja, ja, ja. Yo... Carmela... Carmela Cifuentes también quiere un Henry. Ja, ja, ja. Ángelo, soy enamorada de tus... De tus trucos son maravillosos, dice Ángelo. Carla, Henry, si quieres te vienes para acá. Anda, niño, yo creo que tú lo que vas a tener es viaje por toda Colombia. Y si es caso pa' México, Ecuador, Panamá, porque vas a ser muy asediado. Ja, 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 ja. Pero bueno, pues con gastos pagos me hacen el favor porque el pobre muchacho no va a pagar viáticos. Bueno, pues. Olga, Patricia. Hola, Dulce. Apenas acabo de llegar. Espero todos bien. Sí, todos bien. Bueno, siéntate pa' que chismosiemos, niña Tulia. Ja, ja, ja. Ja, ja. Bueno, les voy a contar algo. Marisela, pero avisas con tiempo para no perder ni un minuto, dice Marisela Piedraíta. Ja, ja, ja. Vamos a ver qué dice Henry, Henry. Yo encantado con tal tengan una hermosa coca para, una cocana para limpiar. No entendí, no entendí. Pero él está encantado, muchachas. Si lo piden de Valledupar, lo piden de Cali, lo piden de Cincelejo, de Bogotá. ¿De dónde eres tú, Henry? Ja, ja, ja. Oye, está siendo el atractivo del en vivo Henry García. Ja, ja, ja. Niño, ¿y tú estudias? ¡Empera! ¿Cómo estás, Empera? Oye, Empera, ¿tú por qué estabas perdida, Empera? ¡Empera! ¡Empera! Un abrazo solo. Lo que más amo de tu canal es que los productos que uses se encuentran en Colombia y sin tanto parapeto. Miren, ¿y tú de dónde eres? Porque esa palabra parapeto es de aquí de la costa, no sé en otra parte. Gloria Castelar. Buenas noches, Dulce. Pero ¿quién entiende a la gente? Si no hace nada, el muchacho entonces también molesta, ¿cierto? Entonces, si el pelado es muy flojo, ¿por qué es flojo? Y si el pelado hace oficio, ¿por qué hace oficio? Oye, ¿quién quiere a Henry en su casa? Ja, 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 ja. María Piedad Sárate. Hola, amiga. Empera. Solo de los chas. Empera. Sí. Nancy Esther. Hola, Dulce. Soy fanática tuya. Gracias, Nancy. Nancy Esther Guzmán. Gracias, gracias, gracias. Empera. Anda, Empera. Tú eres de Valledupar, hija. Ángelos, Dulce. Poner en práctica tus hermosos consejos es tenerte aquí en mi casa presente. Ay, qué rico. Miren, ustedes no me van a creer. Adri Durán. Estuve en Ara, pero no encontré el dispensador de jabón. Mira. No, no. Nada de carita triste. Me hacen el favor ni escrito. Hay unos, Ara, que yo veo que guardan las cosas cuando salen, porque ellos cambian las promociones los jueves. De todas formas, cuando ustedes vayan a Ara, hablen con el supervisor y le dicen, mira, yo quiero unos dispensadores blancos que vienen con la esponja. Porque yo fui a un Ara y les cuento que había una góndola llena de ese dispensador porque yo estoy usando, el que ustedes saben que yo estoy usando, ¿cierto? Y yo compré uno y lo tengo en guardadito. Pero les cuento que la calidad, porque aquí lo que tiene es trají ese dispensador. Y estuve a punto de comprar más. Pero no, no. Ya, ya no aguanta. Ya no aguanta. Y para un regalito, divino. Para una ama de casa, eso es porque es bonito, es fuerte, es elegante. Entonces, cuando vayan a Ara, pregunten por qué ellos tienen esos productos que ya pasaron de promoción, los tienen guardados. Entonces, vayan. Ahora no, porque están en el en vivo, obvio. Ay, Lady, yo tampoco lo he conseguido, pero vayan. Henry es un chico en vía de extinción. No, es que Henry es un extraterrestre para nosotras. Alejandra Hernández. Dulce, una pregunta. ¿Cuándo se le pone la cantidad de peróxido? ¿Cuánto se le pone de cantidad de peróxido a las cosas que hacen? Una cucharada, un chorrito. Soy medio meso por una cantidad de niña. No digas eso. Ella muerta en la risa. Bueno, mira. Eso depende, por ejemplo, en donde hacemos el jabón de agua oxigenada. El jabón de agua oxigenada que lleva también jabón líquido para platos. Ahí están las medidas. Pero si, por ejemplo, tú vas a limpiar las paredes del baño, tú coges una taza y le echas un chorrito. Ya saben, cuando usen el agua oxigenada o peróxido, utilicen guantes, utilicen tapabocas. Porque ya con la edad que nosotras tenemos... Bueno, ustedes. Pues con la edad que ustedes tienen, es para que se cuiden más. Ay, Marisela Piedradita. La señora que pregunta por el dispensador en qué parte de Colombia vive. Porque en Palmira Valle hay. Sí, es que hay unos aras que... Hay unos administradores de las tiendas que lo... Lo... ¿Cómo es? Lo... Lo colocan en exhibición. Otros que lo guardan. Nancy Bautista. ¡Eso! ¡Éche! ¡Échele! ¡Ja, ja, 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 ja! Belkis. Ya lo sabes, ya lo sabes Henry. Es de otro mundo. Yo me lo quiero traer para mi casa. ¿Y de dónde eres tú, Belkis? Mierda, niño. Tú vas a ser internacional, papá. Marta Bernal. Hola, Solecito. Me encanta tu canal. Soy de... De Buga Valle. Oye, sí. Del Valle están arrasando esas mujeres. Henry, de veras dulces. Piensa en la reunión por Zoom. Así me conocen. ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, sí. Vamos a hacer una reunión por Zoom para chismosear. Susan Spinn. ¿Cómo? Como que por... ¡Ay! Esto pasó muy rápido. Como que por ustedes la edad. ¡Ja, ja, ja, ja! Porque miren. Aquí donde ustedes me ven, yo soy de 22 años. ¡22 años! ¡Alejandra! ¡Sas! Ya está. Mil gracias. No manches, mi dulce. Yo tengo 56. Entonces me pondré un... Un tap de... ¡Ja, ja, ja! ¡Vean que yo hice un arroz con leche! ¡Ay! ¡Qué rico! Niña, no hables de comida ahora. ¡Yoli Camargo! ¡Oye, Yoli! Estoy brava contigo, ¿sabes? Estoy brava contigo. ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué estás tan perdida? María Cecilia. En Cali hay... En Cali hay ara. Quiero un dispensador. Claro, en todas partes hay ara. ¿Tú donde hagas así? Hay ara. Tú haces así, hay ara también. ¡Ja, ja, ja! Pero sí, consíganse esos dispensadores que son espectaculares. Bueno, este... Quiero hacer un paréntesis porque muchas personas me han dicho que el vinagre no les funciona en las superficies de granito de mármol. Yo voy a hacer un video para mostrarles mi mesón de granito de mármol. Porque nada gano, nada gano. Y si yo les mentiría, lo que voy a hacer es retroceder porque las estoy engañando. Primero. Yo les voy a mostrar mi mesón de granito de mármol, donde todos los días utilizo el vinagre blanco. Primero, para tenerlo limpio. Segundo, para que no huela feo. Tercero, para espantar las moscas. Y les voy a mostrar cómo está el granito de mármol. Hay que ver cómo son los granitos de mármol. Porque hay unos granitos de mármol que los entregan bien puliditos. Y uno de esos es el mío. Mi mesón de granito de mármol está bien pulidito. Y hay unos que no son pulidos, que son como ásperos, como al natural. Que eso a donde le llegue una mancha es difícil de quitarla. Entonces, les voy a hacer un video para aclararles de que yo utilizo el vinagre blanco para limpiar el mesón de granito de mármol. De todas formas, siempre les digo con todo cariño que antes de utilizar cualquier cosa, hasta agua sola. Hagan la prueba en un rinconcito, en una esquinita de lo que sea, para ver cómo reacciona la superficie que vayan a limpiar. Gloria Gallego, no, porque no les... Porque no les decís, ya pasaron, los lípidos ya pasaron. Ay, no te entiendo. No sé qué quisiste decir. Ah, sí, doña Nancy, muy cierto. Vamos a ver qué dice Nancy. Compran uno y en la casa les dicen más... Oye, verdad, mira, cuando yo voy a ARA, le voy a contar. Yo voy a ARA. No, voy a comprar... Voy a comprar la arena del gato. Por ejemplo. Ay, Dios mío, ahí comienza una a pasearse por el ARA. Y el carrito, eche. Ay, mira esto. Eche. Y llegas a la caja. A veces no te alcanza la plata y tienes que estar devolviendo. Ay, espérate, dime para ver si me alcanza la plata. Y cuando llegas a la casa... Oye, ¿para qué compraste eso? Tanta cosa que se necesita y tú comprando chechere. Y el suavizante de... Claudina. El... Sí, doña Nancy, Gloria. No, porque... Total, Claudina. Y el suavizante de ropa... Espectacular. Flor Gallego. Gracias por compartir, Flor. Gracias por estar aquí. Gloria, que ya pasaron. Belkis, me voy. Que pasen buenas noches. Gracias por estar aquí, Belkis. Gracias por acompañarnos. Te mando un abrazo bien, bien rompe costillas. Y para esta semana que comienza, bendiciones de lo alto. Y que todo, todo lo que tú quieras hacer, que así sea. Belkis, chao, chao, amiga. Gracias, gracias por estar aquí. Bien. Entonces... Tal vez el vinagre blanco en algunas superficies de mármol o de granito de mármol no funcione. Por eso les digo primero hacer la prueba. Marta Bernal. Ja, ja, ja. Yo soy así. Miren, es que cuando uno va a Ara, hay una sección que es donde venden los dispensadores. Y está aquí el cuchillo. Que el plato para decorar. Que la cosita de no sé qué cosa. La cajita que se arma, que es así toda cerradita y se arma. Que están los organizadores de ropa, de interiores, de media. Uy, uno se quiere extraer de todo. Nancy Bostitti. Otra frase. ¿Compro? ¿Compro más mugre? ¿Compro más mugre? Ja, ja, ja. Échele a ese carrito hasta que reviente. Y entonces uno llena el carrito de puro chéchere. Y el arroz, el aceite, mierda, no me alcanza. Ay, no, después lo compro, después lo compro. Ja, ja, ja. ¿A quién no le ha pasado eso? Ah, ¿a quién no le ha pasado? Miren, a mí me encanta, me encanta ir a Ara. Uno consigue muchas cositas que de verdad son necesarias. Muchas cosas me han salido buenas. Miren, allá compré el alfryer. Compré una olla arrocera. Los dispensadores. Uy, he comprado muchas cosas. Alejandra Hernández. Lo mismo me pasa a mí, pero yo sí le digo a la cajera. ¡Chin! Yo todo, yo, yo todo ocupo y ya, y ya no me alcanzó. Miren, les voy a contar algo. Yo le digo, miren, miren, párenme bola. Yo le digo al cajero. Ya después que ha pasado toda la compra, o que vaya por la mitad de la compra. Señor, me hace el favor, aquí 10 mil pesos son como 3 dólares. Y que la cuenta de pronto va por 200 y pico, por ejemplo. Señor, me hace el favor que la cuenta no se pase de 10 mil, ¿oyó? Y que el cajero como que, ¿cómo? Y 10 mil pesos nada más vale una sola cosa. Señor, me hace el favor que la cuenta no se me pase de 10 mil pesos. Nancy. Y otra frase. Y para la olla, ¿qué? Solo aseo. ¡Ja, ja, ja! Sí, sí. ¡Ay, no! Es que Ara es como el Disney World de nosotras las amas de casa. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Marisela Piedradita. A mí. Voy a comprar una cosa y salgo otra. Oyes. Y yo le digo al cajero. No, no, no. Yo no sé qué voy a hacer con Ara. Porque yo vengo por una cosa y mira. Ahora, ¿cómo hago para pagar la luz, el gas, el recibo? ¡Ay, no, 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 no! Alejandra Hernández. Oye, buena idea. Así les diré. ¡Ja, ja, ja! Señor, me hace el favor. Cuando ya ha pasado toda la compra. Que la cuenta no se pase de 10 mil pesos. Y se lo digo así todo serio. Toda seria. Y el cajero se queda como que... ¡Ay, esta vieja que está lo... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mi esposo ya me tiene miedo y va él mejor. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, sí. Nos tienen miedo. Nos tienen favor cuando decimos... ¡Vamos para el supermercado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! Bueno. ¡Ajá! ¿Quiénes hicieron los bolis? Veo que nadie hizo los bolis. Tanto que preguntaron por los bolis. Nadie hizo los bolis. Nancy Bautista. Mi esposo le da miedo ir al super conmigo. ¡Qué raro, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ángelo! A mí me pasa. Y eso cuando no tengo casi dinero, todo lo... ¡Ay, sí! Todo uno lo ve bonito, lo ve barato. ¡Ja, ja, ja! Sí, pero yo les confieso que a mí... A mí me encanta ir a ARA. ¡Me encanta! Yo antes, yo hacía... Bueno, yo hago compras en la olímpica. Pero ARA es como a... No... Hay muchas cosas baratas. Eso sí. Muchas cosas baratas y de buena calidad. Pero cuando ya llega uno a esa sección de chechere... ¡Ay, mamita mía! ¡Ay, pierde el año la que es! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Alejandra, mi dulce! Pero todo ocupamos esta pandemia. Nos trae la bolsa... Nos trae la bolsa limpia. Bueno... Mis amores... Tú eres de ARA... ¡Dianita Decor! ¡Sí! ¿Quiénes están siguiendo a Dianita Decor? ¡Y Dolar City! Miren, les cuento algo. Aquí en Barranquilla una vez hubo un Dolar City. Y ya quiero que haya un Dolar City porque voy a pasar metida en Dolar City. ¡Ja, ja, ja, ja! Miren, siguen a Dianita Decor. Ella sabe full de decoración. Sabe mucho de maticas, de plantas. ¡Claudina! El agüita de limón sí me la estoy tomando, pero los bolis no. ¡Ja, ja, ja! Bueno, va bien, va bien con el agua de limón. ¡Henry! ¡Henry García! Les recomiendo el Claiming Super Knock. $3.60 de Home Center. Es buenísimo y solo vale... ¡Anda! $17.800. Oye, yo me voy a dar una pasadita por... por Home Center. Porque muchas cosas que hay en Dolar City, las hay en Home Center. Aunque estuve viendo, yo sigo a Dolar City por Instagram. Y los precios, adivinen, son desde $3.000 pesos hasta $10.000 pesos. Y hay muchas cosas que parece que costaran más y valen sus $10.000 pesos. María Teresa. Buenas noches, Dulce Natural. Muchas gracias por todos tus videos. Son muy efectivos. Dios la bendiga por su gran sabiduría. Amén, amén, amén. María Elena de Sol. Dame la página de Dianita Decor. Es... dianita.decor ¡Dolarcite sí! ¡Más mujeres! Oye, ¿ustedes se imaginan cuando aquí en Barranquilla haya Dolar City? ¡Ay, mamita mía, que se agarre una pollera! ¡Ja, ja, ja, ja! Ángelo, yo sí lo hice y me quedaron deliciosos los bolis. Hice de mango y de cola con leche. Los de cola con leche son espectaculares. ¡Ah, ladies! ¡Ah, sí! ¡Que llegue rápido otra vez a Barranquilla, a Dolar City! Miren, las que están aquí en Barranquilla y Barranquilla o sus alrededores o en la costa, sigan a Dolar City en Instagram. Y ustedes saben que la unión hace la fuerza. Dejen mensaje, por favor, queremos Dolar City aquí en Cincelejo. Queremos Dolar City aquí en Barranquilla. Y vamos a ponernos canzonas para que nos pongan Dolar City aquí en Barranquilla. Alejandra Hernández, mi linda Dulce, me despido, estoy lavando. Mañana trabajo, tengo que comer esa costumbre. No se me quita, no se le quita la costumbre de comer a mi amiga Alejandra. Bueno, Ale, que te vaya bien, que te rinda, hija. Y sé que tienes que madrugar. Susan, no pues, mi Dulce, ya vas por otra tierra. No, 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 que se agarren las polleras porque aquí no vamos a comer más. Vamos a comer es pura, pura matera, plantas, es pura decoración. Alejandra, Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Amén, amén, mi amiga Aleja. Que te vaya bien, que te rinda. Ladies, no se diga más. A joder allá para que lo pongan rápido. Ja, 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 ja. Bueno, entonces pónganse intensas para que aquí en Barranquilla nos pongan un Dolar City en Cincelejo, en Valledupar. Pero que llenen la costa Caribe de Colombia de puro Dolar City. Eco Celeste, Sol, me encantan todos tus videos, eres muy linda y auténtica. Dios te bendiga, amén, amén, amén. Claudina, Dolar City una vez fui con una amiga y casi desocupamos la tienda. Oye, es que eso, y si uno va recién recibido uno el pago, imagínense ustedes. Ay, mamita mía, el mercado del mes. Ay, mamita mía. Sí, miren, les voy a decir algo. Eso es, eso es como una terapia para nosotras. La decoración. Que todo se vea bonito. Yo sigo muchas páginas de decoración. Y eso lo ayuda mucho a uno. No es que uno ponga esas casas así de raristas porque a veces no hay plata para eso. Pero sí les digo de que uno ahí poquito a poco, con el nadadito de perro, uno ahí va poniendo la casa bonita. Le dije, y después viene los Ayayayay. Ay si mija y que hay, dios mía, y que hay para comer. Puro Dolar City. Puro Home Center. Y la sección de ch�� chére de ara. Bueno, eso es lo que vamos a comer. Y que, anda, mira dulce como está de flaca. Dulce, tomaste bastante agua de limón. No, es que comí puro Dolar City Viviana, hola Solecito Saludos desde Marizales Estoy viéndote con mi mamá Salúdala Porfa Ofelín Medina ¿Cómo está señora Ofelín Medina? Me encanta tenerla aquí Que esté acompañando a su hija Ya sabe, juiciosa todos los domingos Porque aquí es Que tienen que ser bien juiciosas Le mando un beso Un abrazo, que Dios la bendiga Y gracias por acompañarnos A chismosear, porque aquí lo que hacemos es chismosear Marta Bernal Y ahora también Y ahora también Magali, Home Center Es muy, sí Por eso es que Quiero ir Quiero ir a chismosear Para ver qué diferencia hay de los precios De Dolar City Que ya yo los tengo así Todos como chismoseados por Instagram Para ver qué tal son Nancy Bautista Qué rico Ir de compras Más si es Mugrero Sí, sí, sí Total Ay, espérense Les voy a mostrar algo Espérense acá Miren Esto Miren esta cajita Ahí se ve bien Se ve bien Díganme Díganme si se ve bien Dedito arriba Si se ve bien Porque es que acá no No alcanzo Espérense Se ve bien No se ve Mi dulce no Y ahora Ahora sí lo alejo Miren qué bonito esto Yo creo Que esto Yo conocí Ah, sí Ahora sí Nuris Magali Bueno Miren Esta cosita Adivinen cuánto me costó Y qué bonito es Me costó 10 mil pesos En Ara Y ahí se va haciendo Uno de sus cositas Aquí yo tengo Que las pulseritas Que las cosas Espérense 10 mil pesos Y es súper Súper elegante Y yo lo he visto En otros En otros Almacenes Que venden Y que todo a 5 mil Todo a dólar Y esto Lo he visto Hasta en 20 mil Y 30 mil pesos Esta cosita Que conseguí En 10 mil pesos En Ara Miren Está bonita Para guardar El color Y dejarlo ¡Ay! Y dejarlo caer ¡Ja, ja, ja, ja! Cristina Hola, dulce Cristina ¿Cómo está, mijita? Sí Entonces Miren Cuando ustedes Vayan a esa sección De chécheres Miren Tómense el tiempo Porque hay cosas Pequeñitas Que hay que buscar Las que están Rehundidas Así soy yo Yo me tomo Mi tiempecito Y me pongo a chimucear Meto la mano María Piedad Buenas noches Buenas noches Nancy Bautista Estoy muerta De la risa Con dulce Nancy Cuidado Teorinos Bueno Nancy Bautista Está bonita Para... Sí, 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 sí Marisela Piedradita Bueno Estoy con mi hija Angie Salúdala Por favor Angie ¿Cómo estás, mi amor? Gracias por acompañar A tu mami Ya tú sabes Todos los domingos Aquí juiciosa Porque es que La que se conecta Por primera vez No hay poder humano Que se desconecte De dulce y natural Todos los domingos Todos los domingos Juiciositas Y las que están aquí Que se lo digan Así que Díganselo a Angie Que tiene que estar aquí Todos los domingos Con nosotras A chismosear Saludos, mi amor Te mando besos Angie Y juiciosa Ayudar a su mamá A hacer los oficios Más le vale Porque aquí La que no haga caso Mi hija Eso es Que se agarra A los peladientes Ay Sí, 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 sí Lady Si reímos Un buen rato Les digo una cosa Que Para mí Esto es Un relax Porque hablamos De todo Hablamos de De las dudas Interrogantes Que tenemos De los videos Que se han publicado Chismoseamos Hablamos del Henry El extraterrestre De los bolis Del agua de limón Mejor dicho Del jabón sote Del jabón puro Del Del vinagre Y esto es Un tutti frutti Reina Liendo Hola, saludos Reina ¿Cómo estás? Claudina Angie Bienvenida Anda, miren Ya están saludando A Angie Oye, saludenme A Angie Por favor Henry García Ja, ja, ja Y él mismo Se dice Miren Yo no lo estoy Él lo está firmando Henry García Ja, ja, ja El extraterrestre Gloria Porero Hola, llegué Bienvenida Glorita Ángelo Así es dulce El que vea El primer en vivo Queda matriculada De por vida Ja, ja, ja Ya sabes Angie Ya sabes María Elena Delgado Sol Respóndele a María Es para Para risas Para ver Mar Espérate Es que esto pasa muy rápido Respóndele a María Piedad ¿Dónde está María Piedad? Ay, Dios mío No puedo con el jabón líquido ¿Qué dice? María Piedad ¿Puedo con el jabón líquido Con agua oxigenada Lavar el lavaplatos? No El jabón líquido El agua oxigenada No se puede usar En metales O sea Puro, puro No Lo utilizamos Para la estufa Pero es porque Ya está ligado Con jabón líquido Para platos Y bicarbonato Pero puro No Si ustedes dejan El agua oxigenada En algo que sea de metal Lo va corroyendo Lo va Lo oxida Y lo puede romper Le puede hacer huequitos Entonces si lo van a utilizar Que sea Como la receta Que les dejé Aquí en el canal De cómo hacer jabón líquido De agua oxigenada O peróxido Ya Marta Bernal Si está buena La chismoseadera Si es para Eso dice Marta Oye Marta Tú eres chismocín ¿Verdad? Eso es lo que le gusta A ella El chismocín Henry García Si ella tiene Su esencia ¿Quién tiene Su esencia? Henry Susana Hernández Hola Dulce ¿Cómo estás? Susana Hernández Nancy Bautista Como buena costeña Lleva la felicidad En su esencia Y ajá Ajá Que es la vaina tuya Oye Es que ustedes Me hacen despertar Esa costeña Que llevo Como escondida Maricela Piedradita Qué rico Le estamos pasando Qué rico A ustedes Tu forma De ser Eres súper Dulce No crean Que cuando Se me Ajá Ay Dios mío Padre Santo Sí Pero yo Por lo normal Soy dulcecita Sí La que no El que no me Conozca Que me compre Sí Todas tenemos Nuestro lado Así como que 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 hay Cuando nos Conozcan Le dice ¿Se te cruzan Los? Sí Cuando se me cruzan Los apellidos Ay mamita mía Ángeles Mil bendiciones Para ti Bienvenida al clan Al clan De las Chismocerín Diviana Solecito Por favor Necesito tu ayuda Vine a visitar A mi mamá Y los perros De la cuadra La tienen desesperada Con el orín Y el popi Gracias Que me recomiendas Henry Conmigo No sería No sería Mala Yo ayudo Sí Es que yo eso Lo sé Papá Que tú eres Divino Tú eres Anormal Anormal Para bien Que todas Te queremos Te queremos Henry Te queremos Te queremos Henry Te queremos Nancy Bautista La estamos pasando Bueno Sí Súper 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 Ustedes Se imaginan Cuando hagamos El zoom Ay mamita mía Agárrense la pollera Beatriz Eugenia Sol Saludos Desde Tuluá Valle Te ve Oye Oye Ese Tuluá Valle Mejor dicho Arrasando Eso es una manta Dulce y natural Allá en Cali Nancy Bautista Lava con creolina Espántalo Que Espántalo que sea Todas tenemos Nuestro lado Gruñón Así como que Ahí como se me salga El chuki Porque van a ver Viva Henry Que viva Henry Que viva Henry Mándenle Serpentinas A Henry 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 Que año haces tú Mijito Bueno miren Para el popó Miren Yo estuve Yo estuve En Santa Rosa De Cabal Y yo Eso por ahí Es muy bonito Y me llamó Mucho la atención Que en la mayoría De las casas Al frente Había un polvito Amarillito Y adivinen Que era eso Azufre Azufre en polvo Para que los perros No se hagan popó Para que los Los perros No se orinen Y yo comencé A chismosear A preguntar Y es verdad No me quedé Con una sola opinión Y yo Cuando regresé De ese viaje Porque aquí también Tengo unos amiguitos Que se me orinan En el portón De la puerta Pero lo mejor Es que a ellos No les afecta Pero a ellos No les gusta Ese olor Pero si le pueden Echar una ¿Cómo se llama? Una rociadita De este alcohol Con cristales de mentol Mejor dicho Miren Miren la fanaticada De Henry Claudina Luz de la sala Viva Henry Para ver Que dicen acá Es que eres Una perita Pero en vez de En miel Cuando te enoja Eres en gel Así es Así es Así es Así es Nancy Trapear con petróleo Y para la porra Todo bicho Así es Así es Pero no a todas Nos sienta bien El petróleo Miren El petróleo Para el piso De granito Y para el piso De cemento Lo pone Como un espejo Angelo Henry Bendito Entre las mujeres Joda Henry Lluvia de bendiciones Para ti Oye Angelo Tú pareces Quieres con teña Joda Joda Bueno Mis lindas Estuvo bueno La chachra Pero yo tengo Que hacer comida Ahora Tengo que hacer La comida Henry García Gracias A todos Y a todas Pero yo creo Yo creo Lady Jaja También De Barranquilla Yo creo Que Henry Es el único Hombre Si o no No creo Que haya más Hombre aquí Henry García Yo tengo Carne molida Y fríjoles Anda niño Que rico Mira Y tú también Cocina Henry Porque es que Si tú haces Oficio Y cocinas A la vez Imagínate Muchacho Yo no sé Por qué A ti te regaña Angelo Barranquillera Barranquillera Joda Que es la vaina Arremángate Esa pollera Mujer Luz de la sala Dulce bendiciones Amén 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 Miren Henry Yo no Yo no cocino Solo me falta Eso Imagínense Este muchacho Cuando comience A cocinar Qué bonito Miren Es que Lo que a uno Le gusta Ni aunque Te digan Que no eres Bueno Para eso Pero si a ti Te gusta Tú lo haces Como los dioses Como los artistas Cuando a uno Le brota Lo que uno sabe Mejor dicho Desde qué hora Hacen Los en vivos Para estar Pendiente Y qué día Zulay Todos los domingos De 6 a 7 Me estoy conectando Susana Del Pilar Hola dulce Buenas noches Desde Santa Marta La perla del Caribe Así es Bienvenida Bienvenida Susana Oye Susana Tú me sigues Desde hace Muchos años Yo creo que hace Como 4 años Tú me sigues Sí o no Cuéntame Diviana Yo ya me comí Pescado Sierra Anda qué rico Adivinen Qué hice de almuerzo Hoy Hoy fue Mejor dicho Hoy me fui De gourmet Nancy Bautista Master Chef Arroz con huevos Buena carajo Miren Esas comidas sencillas Son las más ricas Cuando uno Lo hace con amor Miren Hasta El pan con gaseosa Es rico Dulce No sé Pero tu personalidad Es parecida a la mía Sí de verdad De verdad ¿Quiénes de las que están aquí Son desordenadas como yo? Porque si se quedan Son como yo De desordenadas Loquillas Susana del Pilar Gracias Besitos Y ella dice que sí Hace como 4 años Susana Está aquí en mi canal Reina Hola Sol ¿Cómo estás? Desde Ciudad Madero Tamaulipas México Bienvenida Reina Marisela Chica Ya estuvo Mi arroz con leche Anda Anda niña No seas así de mala Yo apenas tengo que ir a cocinar Miren Yo tengo una receta De arroz con leche Pero esa vaina es Hijo de pucha Es elegantísima Es como Henry Del otro De otro mundo Yo les cuento Que yo Así Cuando yo hacía ese arroz De leche Para vender Miren Las que Hacían dieta Dicen Ay Yo lo siento mucho Pero me voy a comer El arroz De leche Que hace dulce Cualquiera Perdí el año Chateo más Que Henry Dice Nancy Reina Yo con mi jefe Ladies Ajá Y que esperas Para darnos la receta Bueno Entonces se las doy El otro domingo ¿Quieren la receta Del arroz con leche? Bueno Regálenme dedito arriba Quienes quieren Quienes quieren La receta Del arroz con leche Díganme 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 Ay No veo ningún dedito arriba O sea Que no quieren la receta Del arroz con leche No veo ningún dedito Por ahí Nada Nada Mi Nada Mi hija Nada 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 No quieren el arroz con leche Nada No quieren el arroz con leche Bueno Pues entonces lo dejamos Para el otro año Nada No veo ni un dedito arriba Nada Ay Lo dejamos para el otro año Porque ya tengo que ir a cocinar Viviana Botero Marta Bernal Viviana Botero Susana del Pilar Susana Espín Luz Marina Góngora Maribel Claudina Nancy Bautista Ledis Mejor dicho Oye Ustedes Sí Mejor dicho No las veo No las veo como con figurita De Barbie Porque uno con arroz con leche Mi hijita Aquí dice Ángela Yo Yo despaché a mi personal temprano Con su cena Para ver tranquila El en vivo Más rápido Más rápido Para ver Ay es que te paso muy rápido Nancy Más rápido Más rápido va a estar El recreo del arroz Y la comida de dulce Uy Bueno vamos a hacer un Como es Vamos a hacer Un video del arroz con leche Bien 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 explicadito Yo hice salchipapa y listo Ay que rico Ángelo Yo Susan Spinn Yo Marisela Yo Cristina Trejo Yo Jairo Torres Yo Pero Jairo Torres Creo que no come mucho arroz con leche Oye yo creo que es el segundo hombre Aquí en el en vivo Jairo Torres Oye cuántos hombres hay acá En el en vivo Susana del Pilar Tú haces honor a tu nombre Eres un sol Ay mijita No me conoces helado Cuando se me sale el chuki Jairo Torres No Si Si Yo soy así Diente pelado Jairo Torres Bueno Marli Me encanta el arroz con leche Es de mis favoritos Mira Susana del Pilar Muerte de la risa Bueno mis amores Yo las dejo Porque ya van a ser las 8 de la noche Aquí en Barranquilla, Colombia Ajá Reina dice Ya hice el jabón líquido ¿Cuál jabón líquido? El jabón líquido de agua oxigenada Maribel Yo hice un arroz con leche hoy Pero quiero ver El video tuyo Si Vamos a hacer ese arroz con leche Pero es Miren Hola Sol Estela Ruiz Hola mijita ¿Cómo estás? Luz López Hola bendiciones Desde Panamá Susan Spinn Muerta de la risa Miren Les voy a decir algo Muchas personas De aquí del canal Han tomado Como los jabones Hay una chica Que me dijo Que estaba vendiendo El vinagre Que le estaba vendiendo El vinagre a sus vecinas Y me contó Que con eso Pudo pagar Los servicios De la casa Y eso de verdad Que me llenó De saber Que cosas Que se hacen aquí En Dulce Natural Les sirven Como Es una forma de ingreso Para sus casas Le he de impuesto ¿Tienes a Isaac Muerto del hambre? Si 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 Tengo la gente aquí Y que Que termine rápido Es en vivo Esa mujer Que tanto habla Es que El que me vea aquí Dirá ¿Y esa vieja Con quien habla? Si yo nada más Le escucho a ella Estela Estela Sol Muy bien Gracias Como siempre Tus recetas Las mejores Gracias Bueno Entonces El Señor Jesucristo Les bendiga Que tengan una semana De victoria Amén 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 Buenas noches Gracias Adri Por esas palabras Y si Me copio Me copio de Adri Durán Que esta semana Sea llena de victorias Para todas Nosotras Y recordemos que Cuando algo no nos sale Como nosotras queremos Es porque el Padre Es porque el Padre No lo quiso así Pero que tendrá Cosas mejores Para nosotras Ledis 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 Amén Amén Mi dulce Ledis Busto Amén Bendiciones Mi dulce Felices Sueños Susana Ay Ustedes Me derriten Me vuelven Nada Con tantas palabras Lindas Dulis Durán Hola Sol Hola Dul Dulis Dulis Durán Como estas Bienvenida Nunca te había visto Acá en los en vivo Henry García Chao Dulce Henry Cuídate mucho Mijito No cambies Siga así Que las cosas buenas No hay que cambiarlas Eso va contigo Y que te digo Que Jehová te bendiga Que te conserva así como eres Y bueno Eres nuestro extraterrestre Y así que prepárate Que lo que tú vas a hacer Son viajes por toda Colombia Pero eso sí Me le pagan los viáticos a Henry Buenas noches Maribel Se me cuidan mucho Les deseo lo mejor para esta semana Acompáñenme en los videos En cada video Regálenme dedito arriba Ustedes saben que eso me ayuda A crecer A estar aquí con ustedes Y cada vez Cada vez que yo hago un video Es pensando en ustedes Pensando en que va a tener Un buen resultado Que Un buen resultado Para algo muy positivo Que cuando Llegue su esposo Lleguen sus hijos Mami El piso está lindo Mami El baño está impecable Y eso lo llena a uno Porque se dan cuenta Del trabajo de nosotras Nos hablamos Y ahí se comen Y ahí se comen todos los chismes Susan Feliz noche Bendiciones Si te apoyamos con los likes Bendiciones que tengan Todas una hermosa semana Nancy Gracias por el en vivo Desde Cartagena Me la goce Yo también me la goce Súper La paso rico Yo parece que fuera así Como de fiesta O de paseo Y Y si Gracias Gracias Ayúdenme a compartir Los videos En sus grupos de whatsapp Cojan un video mío Y Y se lo mandan A todo el mundo Feliz inicio de semana Que la gracia de Jesús Este contigo Amén Duli Durán Gracias por esas palabras Lindas Quiero decirles Que las quiero Que las amo Que no tengo palabras Para explicarles El apoyo Que me dan Que soy muy agradecida Con eso Cada vez que leo los videos Me quedo Cada vez que veo los comentarios Quedo así como desarmada Porque por más que les diga gracias Por más que les responda Con palabras bonitas No hay una palabra Para decirles Que las quiero Que mis agradecimientos Son como El programa ese De Toy History Que dice Al infinito Y más allá Y así son mis agradecimientos Al infinito Y más allá Son mis agradecimientos Que las quiero mucho Se me cuidan Mucho Juiciosas A dejar esa casa A dejar esa casa Más bonita Y ahorrando mucho dinero Con buen vinagre Y buen bicarbonato De sodio Se me cuidan Se me cuidan Se me cuidan Y las dejo Porque ya me están Tocando la puerta Para que vaya a hacer La comida Chao Chao Gracias Gracias Manny Gracias 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 Bellas Le mando Muchos 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 besos Y muchos abrazos Rompecostillas Oye Ustedes ¿Qué hacen ahí? Vayan a hacer la comida Carajo Chao 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 Que no doy Pa' cerrar esto